Yo soy el presidente del Club Náutico y él es Fernando Kosovsky, que es el secretario del Club Náutico. Acá estamos inaugurando el nuevo predio que fue cedido por la municipalidad y donde vamos a hacer una guardería náutica para meter todos nuestros barquitos. Y bueno, también es una propuesta para la comunidad para que se integre acá a esta movida que es muy social, muy divertida, muy familiar, muy linda, muy deportiva. Una nueva propuesta para la comarca andina. Arrancamos con 24 socios. La mayoría de los socios del club nos hicimos nuestro propio barco. Son barquitos de vela ligera, entre 3 y 5 metros. Son todos diseños navales y la mayoría de los integrantes del club tienen su propio barco construido por ellos. Eso nos da un cierto estándar como club náutico que otros clubes náuticos no poseen. Y lo hace también un poco lo que pretendemos, inclusivo para la comunidad, porque cualquiera son barquitos muy económicos, cualquiera se puede construir su barco. Y eso es lo que estamos proponiendo, lo que vamos a proponer. Bueno, el club tiene como objetivo abrir a la comunidad la actividad náutica, tanto la navegación como la natación de aguas abiertas. El club nace de mucha gente que habíamos aprendido a navegar, pero sobre todo por Marek Madersky, que es vicepresidente del club, y fue quien nos enseñó y nos guió como nuestro maestro de construcción de los veleros. Ahí pueden ver uno de los barcos construidos en un curso que organizó en Comodoro Rivadavia con otro club náutico que donó ese barco al club, Náutico Puerto Patriada. Este es Baguales de Agustín, que va a ser junto con Marek los que van a estar a cargo de la enseñanza de la navegación de la náutica para todas aquellas personas que tengan ganas de aprender, de iniciarse, y también de construcción. Y sobre todo nos interesa a las nuevas generaciones, a los niños y niñas que quieran aprender a construir su propio velero y navegarlo. Se ha trabajado con un modelo que es el Piranha más pequeño, y que Marek les va a poder contar un poco sobre eso. Por mi parte, contar que junto con la municipalidad venimos trabajando desde hace tiempo, del hoyo, con la gestión de Paul Wisman, Agustín de Nacimento, en desarrollar un proyecto que incluya a la comunidad y que un poco quiebre con esta idea de que la navegación o la náutica son para gente rica o de élite, y abrirlo a que cualquiera que tenga ganas de flotar un poco y disfrutar el lago acá en Puerto Patriada, acercándose al club, tenga la posibilidad de hacerlo. Y por mi parte, yo soy nadador de aguas abiertas, y estábamos preparando el proyecto para armar una escuela de natación de aguas abiertas acá en Puerto Patriada. Y bueno, el club sería un espacio desde donde se podría dar enseñanza. Así que bueno, estamos convocando a profesoras y profesores de educación física, de natación, que se quieran sumar a armar la escuela. Así ya, para la temporada que viene, tenemos una propuesta acá en el lago, donde los papás, las mamás, los jóvenes tengan una propuesta para hacer actividad física, para disfrutar el lago de una forma segura, de una forma que les permita ir progresando en esta actividad tan buena para el cuerpo, para la salud, que es la natación. Y también tener la propuesta náutica en conjunto, todo acá en este predio del club, donde esperamos construir pronto la guardería náutica, el espacio social del club, y que sea como nuestra casa y la casa de la comunidad también de acá de Puerto Patriada. E invitar muy especialmente a la comunidad de Puerto Patriada, con quienes venimos teniendo una muy linda relación, a sumarse, a participar, porque bueno, el club es una asociación civil sin fines de lucro, que lo que pretende es promover todas estas actividades y generar beneficios para la comunidad. Soy de Polonia, hace 10 años que tengo placer vivir acá en la Patagonia. En mi familia los barcos básicamente no se compran, se construyen desde siempre, y es algo, creo que para todos los que les gusta trabajar con madera o con otros materiales, en crear algo, creo que forma del barco es algo muy satisfactorio, o sea, lograr hacer y hacer algo que vive, realmente tiene vida, o sea, toma vida una vez lo bajas al agua. Así que construir barcos no es solo para ahorrar dinero ni porque no hay barcos en el mercado, sino en sí es una actividad muy satisfactoria y muy linda. Y hace tres años que empezamos así organizando, dando cursos de construcción, porque nos dimos cuenta que había necesidad para eso. Y bueno, de eso nace que en tres años se construyó acá, en esa zona 30 embarcaciones, o sea, 30 embarcaciones a vela. Hoy creo que vamos a ver algunos 15 veleros tal vez, acá en el lago. Pero bueno, de todo eso se armó un grupo muy lindo, dijimos, ¿por qué no organizar un club náutico? Y bueno, y formalizar un poco esa movida, porque eso está creciendo, y el hecho de navegar juntos, también nos cuidar uno al otro, hacer travesías, y eso es desarrollo del deporte. Y bueno, y de paso podemos hacer algo lindo para la comunidad, cambiar un poco el paisaje, y tal vez inspirar a algunos jóvenes en hacer esa actividad que es muy linda. Así que todo lo que dijeron los chicos, sí, apuntamos, tenemos muchos proyectos que todo eso, eso tenemos adelante nuestro. Primero vamos a tener que construir acá una guardería, un lugar para enseñar, un muelle, y bueno, y vamos a seguir después, en los años que vienen, y esperamos ayuda de toda la comunidad. Vos hablás de construir barco, yo me imagino que te voy a gastar mucha plata. ¿Es así o no es así? Puedes, siempre, en todo, ¿no? Puedes construir casa con mucha plata. No, obviamente que no tanto, ¿no? Las embarcaciones que hacemos acá es una técnica bastante simple, también por años, o sea, como buscando materiales y sabiendo que funciona, que no, también tenemos ese camino ya hecho, lo que facilita a otras personas que quieren construir, ¿no? Porque normalmente si no tienes contacto con nadie, que sepa, es largo el camino, un poco. Pero no es, comparando con los precios de barcos usados, barcos hechos, construir un barco, vale un quinto del precio de un barco usado. Así que no, es totalmente accesible, además el club ya cuenta con dos veleros propios, o sea, son veleros del club, en cuales trabajamos todos, o sea, el mantenimiento, también construcción de esos veleros. Así que, si uno se quiere sumar al club, no tiene que tener su propio velero, sino puede empezar navegando en barcos del club. Y eso seguro que va a crecer, o sea, al ritmo que está creciendo, es como si tenemos que frenarlo en un punto, me parece. Bueno, por último, como miembros de la comisión directiva del club, queremos agradecerle a la municipalidad del hoyo, porque sin el compromiso y creer en nosotros como organización, este sueño no sería posible, y que creemos realmente en que esto va a generar, digamos, un antes y un después, en lo que es el disfrute del lago, cuidar la naturaleza sobre todo, porque nosotros amamos este lugar y lo que queremos realmente es que la gente de esta gestión y de las gestiones que vengan continúen en este proyecto, que haya más clubes y haya más actividad que abrace este lugar y que cuide la naturaleza. Así que, bueno, muchas gracias realmente al municipio y a toda la gente que trabaja, que estuvo con nosotros discutiendo el proyecto, pensándolo, haciendo los cambios, las propuestas, y también a la gente de la dirección de bosques, que tiene a su cargo la parte de la costa, y que también dio, o tiene que dar ya las autorizaciones, el Instituto Provincial del Agua también, para permitir que todas nuestras actividades estén en regla, con la normativa ambiental y provincial. Así que, bueno, agradecer a las autoridades nos parece muy importante como institución.